¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estudio de nuestra biblioteca, porque hoy día nos toca... ¡Cuento! ¡Muy bien! Y les he traído un cuento llamado La rebelión de los lápices de colores. ¿De qué se puede tratar este cuento? Vamos a averiguarlo, pero dentro de este cuento hay una nueva palabra, y es decidir. ¿Alguien sabe qué es decidir? Según el diccionario, decidir es resolver un asunto de forma definitiva. Como por ejemplo, ¿qué podemos decidir? Yo puedo decidir qué ropa ponerme todos los días, o puedo decidir qué fruta quiero comer después de mi almuerzo. Hay muchas cosas que podemos decidir, y con eso nosotros resolvemos algunos conflictos que tenemos durante el día. Ahora vamos a ver quiénes tenían que tomar una decisión en este cuento. ¿Sí? ¡Acompáñenme a leerlo! La rebelión de los lápices de colores A Didi le encanta dibujar y colorear, y esto la entretiene tanto que lo hace un buen rato cada día. A veces Didi elige qué dibujar, otras veces es su corazón quien lo decide. Le gusta dibujar y colorear el jardín de su casa, y los lugares que visita en sus paseos favoritos. Cuando visita el parque de diversiones, dibuja a los caballos del carrusel, o a los fantasmas del túnel del terror. Cuando visita el zoológico, dibuja a los monos, a los gorilas, a los chimpancés, a los monitos arañas. Dibujándolos, Didi ha descubierto que pese a que ellos tienen un pelaje y un tamaño distinto, todos tienen la misma cara, ojos enormes y oscuro, nariz arrugada, con orificios anchos, y encías vistosas. Cuando va al circo, Didi dibuja a los payasos. Todos tienen la nariz colorada, pero sus trajes y corbatines son de colores muy variados. ¡Qué chistes tan graciosos cuentan! Didi regala sus dibujos a su mamá, a su papá y a sus amigos. A todos ellos les maravilla la belleza de los colores y los sentimientos y emociones que expresan. ¿Quieres saber cómo lo hace Didi para que sus dibujos tengan tan hermosos colores? Sencillamente con la ayuda de sus lápices de colores. Didi tiene un color preferido para varios de sus dibujos. Así, cuando dibuja el mar, tiene un color para este y otro para las estrellas de mar. Un color para los cangrejos, que se dejan ver en la orilla. Y otro color para las algas, que se asoman entre las olas. También, un color para los pulpitos y otro para los caballitos de mar. Incluso Didi hasta tiene un color para los botes de los pescadores y otro para sus camisas y pantalones. Como ya te habrás dado cuenta, Didi les da mucho, pero mucho trabajo a sus lápices de colores. Y aunque estos se esmeran en colorear sus dibujos, con gran cariño están muy, pero muy cansados. Y además, se están achicando. Y llegará el penoso momento en que se van a acabar. O sea, en que van a morirse. Por ello, los lápices han decidido algo horrible. Revelarse, escaparse de Didi y dejarla abandonada. Aprovecharán para fugarse cuando Didi los deje desordenadamente en el suelo o tirados sobre su cama, como lo hace a menudo. Se escaparán de a uno en uno para que Didi se demore en notarlo. El primero en escaparse sería el lápiz azul. Pero, ¿qué pasará con el cielo cuando Didi coloree la nave espacial? Ella siempre la pinta volando en el cielo azul. Es que el cielo nunca falta en la mayoría de sus dibujos. Un día sin que Didi pueda pintar el cielo, se dijo el lápiz azul. ¡No! La niña descubriría rápidamente su ausencia. Pero si el lápiz azul se queda para colorear los cielos de las naves espaciales, otro que no podrá escaparse será el lápiz anaranjado. Ya que Didi pinta de ese color a los marcianos que la pilotean. El lápiz amarillo, por su parte, sugirió que el lápiz anaranjado va a quedarse. Este puede reemplazarlo para colorear el sol. Entonces, el lápiz amarillo tampoco podría huir, pues no solo pinta el sol, sino también las estrellas del firmamento. Y como estas son muy vanidosas, no se dejarán pintar de otro color. Didi se daría cuenta de que ha desaparecido. Lo mismo sucedería con el lápiz café, ya que cuando Didi dibuja los árboles, le gusta pintar de ese color a sus troncos y sus ramas. Y si el lápiz rojo se fuga, ¿se gloriará a los corazones? A los corazones Didi los pinta únicamente de rojo. Para ella, el rojo es el color del amor. Por lo demás, ¿con qué color Didi pintaría las guindas que tanto le gustan a su mamá? Así, poco a poco, los lápices de colores estaban descubriendo la gran importancia que ellos tenían para los dibujos de Didi. Y comenzaron a preguntarse, ¿qué iba a pasarles sin ellos a los dibujos de Didi? ¿Por qué a su pequeña dueña aún le quedaban muchos y muchos dibujos por colorear? Estas preguntas dieron pie a que el lápiz verde también decidiera no escaparse. Él se sentía muy mal. Aseguró, si Didi no puede pintar el pasto y las hojitas de los árboles de su jardín, uno es un manzano y el otro un naranjo, por lo que ella necesitaría una vez más a los lápices amarillo, rojo y anaranjado. Y para pintar a los sapos y los pajaritos, también tendría que usar los lápices verde y café, combinándolos. Sin estos colores, Didi descubriría rápidamente el malvado plan de sus lápices. Así es que solo podrían escaparse los lápices negro, morado, celeste y violeta. Pero el lápiz negro se acordó que cuando Didi dibuja sus idas a la playa, lo usa para pintar las rocas y para ello lo combina con gris y que las rocas le agrega además un poco de morado, color que también usa con un poquito de celeste cuando pinta las nubes cargadas de lluvia. Aún queda el violeta. Ah, pero ese es el color que Didi elige escoge cuando pinta las flores del jardín de su abuelita. Finalmente los lápices, de común acuerdo, decidieron que más valía morir en manos del sacapunta que abandonar en vida a los dibujos de Didi. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó el cuento de la rebelión de los lápices de colores? ¿Quiénes tenían que decidir? ¡Los lápices! ¡Muy bien! ¿Y finalmente qué decidieron los lápices? No escaparse, quedarse con Didi a colorear todos los dibujos que la niña hacía. Ahora les toca a ustedes escribir, con ayuda de un adulto, la palabra de vocabulario de su cuaderno naranjo. Y luego dibujar algo que les recuerde la palabra decidir. Puede ser algo de texto o algo que sea de su vida cotidiana. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso enorme. ¡Hasta pronto!